Este es el refugio que hemos hecho, ahí donde duermo, abriré la ventana que tiene mosquiteras y aquí en la parte está, pues lo quito con aceite esencial activado, digamos en agua de cauteria y para echarla en este espacio reducido si queda algo y aceite de nin me pongo en la cara, en la cabeza y bueno, con este, con aceite esencial y ya mañana, mañana con aceite de nin, ya me la apaño con más tiempo porque esto es que, es una pasada lo que hay, vamos a ver mira, mira, escucha, mira, mira vamos, más o menos está la parte la invasión de las moscas yo es que ya lo tuve que dejar imposible y bueno, pues está ordenando aquí y no lo hacía caso para que veas tú, cuando estás atento me molestaba una y he tenido un montón y casi no me he dado cuenta quería ordenar con moscas, sin moscas y lo he hecho lo que quería, vamos, he hecho una buena parte